Y también, como saben, estamos hoy aquí reunidos para presentar a un refuerzo más para el equipo en esta temporada, siempre con la intención que tiene el Club de Fútbol Monterrey de crecer, de mejorar, de buscar la consecución de objetivos. Y en ese sentido, Brandon Vázquez llega con una muy buena reputación, con un muy buen presente, con un gran futuro, y estamos convencidos que en ese sentido, Brandon es una contratación que encaja perfecto en la búsqueda que siempre les mencionamos, tiene el club no sólo de calidad, sino de hambre, de búsqueda de triunfos, que no tenemos ninguna duda, Brandon nos va a aportar. Les voy a compartir algunos datos de Brandon, quien debutó en la temporada 2016 en Copa MX aquí en México, con Tijuana, y como todos sabemos, después ha desarrollado sus últimos años en los Estados Unidos. Desde entonces y durante todo este tiempo, Brandon se ha caracterizado, no solamente por anotar goles, evidentemente siendo un centro delantero, sino es un jugador que contribuye y mucho con asistencias de gol, lo cual, aunado a todas sus virtudes futbolísticas, por supuesto que encajan en nuestro estilo, en nuestro modelo de juego, nos convenció del aporte que Brandon nos puede dar. Esto que les digo está sustentado en estadísticas que dicen que Brandon, durante los últimos dos años, por ejemplo, tiene un promedio de gol o asistencia de .60 por partido, es decir, poco más de un gol o asistencia, cualquiera de los dos casos, cada dos partidos, eso es muy valioso. Y tenemos claro que con la calidad que va a encontrar y que tenemos y que lo va a rodear dentro del equipo, con sus compañeros de plantel, Brandon va a ser una añadidura muy, muy provechosa para el equipo. Seguramente ya lo saben, pero no está de más repetirlo, Brandon ha tenido un proceso de selección por todas las edades, en cada uno de los seleccionados de FIFA, Brandon ha estado presente hasta llegar a la selección mayor de los Estados Unidos recientemente, y estamos seguros que así va a seguir siendo y que su accionar y su colaboración con nosotros lo van a seguir catapultando hacia donde él se imagina. Durante los últimos dos años también, Brandon, en su intención de buscar portería, siendo un centro delantero, tiene un promedio en el que uno de cada dos de sus tiros van a puerta, eso habla de su capacidad técnica, de su inteligencia para terminar bien las jugadas también. Y por último les digo, antes de darle la bienvenida y pasar a la siguiente parte de la conferencia, que Brandon ha sido el delantero que más asistencias ha dado, acorde a lo que les vengo comentando, en los últimos dos años calendario en la MLS, 2022 y 2023, se caracterizó por eso, Brandon. Así es que no solamente estamos sumando a un buen jugador, sino creemos que estamos sumando gol y estamos sumando asistencia para sus compañeros. Así es que todo esto junto, Brandon, nos hace pensar que vas a ser exitoso, que vas a ser feliz, ya lo hemos platicado en corto del muy buen club que vas a encontrar, el buen grupo de compañeros que ya me has dicho que te han recibido muy bien. Y con esto termino y te doy la bienvenida, deseándote el mayor de los éxitos, recordando también que está Héctor Lara con nosotros, quien ha tenido una participación como siempre muy importante, y Rich se siente con la cabeza diciendo sí, es verdad, porque tuvieron muchos diálogos para… ¿Verdad que sí, Rich? Mucho trabajo, exactamente, para que Brandon llegara. Así es que bienvenido, Brandon, gracias a todos y adelante con sus preguntas hacia Brandon o cualquiera de nosotros. Gracias, vamos a continuar con la siguiente parte, iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Digo, Armando Medina de TUDN, por favor. Digo. Gracias, buenas tardes Héctor, buenas tardes Tato, buenas tardes Brandon, bienvenido a la ciudad, Diego Armando Medina de TUDN. Brandon, cuéntanos estos primeros días en la ciudad, ya conociendo un poquito el estadio, el centro de entrenamiento, tus compañeros, el propio cuerpo técnico, ¿es lo que te habías imaginado, es aún mejor? ¿Cómo van esos primeros días de Brandon como rayado y si estás listo incluso para el sábado, que es el debut aquí en casa, para poderte ver de inicio o algunos minutos físicamente, futbolísticamente, cómo te encuentras? Sí, desde que llegué, este club me ha hecho sentir como familia, me ha hecho sentir en casa, mucho más de lo que me esperaba. Este club ha sido increíble conmigo desde el segundo que bajé del avión y súper, súper emocionado para jugar el partido del sábado. Claro que no vengo con lo que ha hecho el equipo de pretemporada y todo, entonces sé que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo. Gracias, continuamos de este lado con Felipe Garindo para Canal 6 y después Gil para Monce Diario, por favor. Gracias, Manuel. Hola, Brandon, Tato, Héctor, Felipe Garindo, estamos en vivo para Fútbol del Día. Brandon, ahorita que hablaba el presidente deportivo sobre los números, sobre las estadísticas, ¿cuáles tus características dentro de la cancha? Porque ahora se plantea o se vislumbra que Monterrey hoy tiene a Germán Berterame, que es un delantero centro, tiene a Rodrigo Aguirre, pero que a veces los dos delanteros pueden jugar por las bandas. ¿Cuáles son tus características, Brandon, dentro del terreno de juego? Yo creo que mis fuerzas es ser un punto referente del equipo, poder aguantar el balón y ayudar a que los jugadores alrededor de mí puedan entrar a la fase de ataque. Mis movimientos adentro de la caja son muy fuertes, yo creo que yo creo muchos espacios para los jugadores alrededor de mí y también, como dijo Tato, mi tiro a gol, mis pasos a compañeros para que metan goles también son precisos, entonces, pues traigo un poquito de todo. Siguiente pregunta, Gil, por favor, y después Sergio Treviño para Fox Sports. Hola, buenas tardes para los tres, Gilberto Galván para Once Diario, bienvenido, Brandon, a la ciudad. Mencionabas a tu llegada que en tu mente estaba meter goles, triunfar, ganar campeonatos. Hablando un poco del juego, en Cincinnati el equipo tal vez era un poco más reactivo y tú eras un delantero que puede caer a banda y tiene potencia para ir al espacio. Acá, Rayados es un equipo protagonista con balón y que muchas veces se enfrenta a bloques bajos. ¿Cómo beneficia a tu juego o puede llegar a perjudicar un tanto el hecho de que haya tan poco espacio para circular con tus compañeros? Gracias. Sí, entiendo perfecto. Los compañeros con los que he estado entrenando los últimos días, con los que voy a jugar alrededor de mí, les tengo toda la confianza completa de lo técnico a lo táctico, de lo que hemos estado trabajando con el entrenador. Sé que vamos a tener muchísimas chances de oportunidades de gol y yo voy a estar ahí en la caja también para aportar y meter goles ahí. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, ma. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sergio Treviño para Fox Sports. Brandon, bienvenido a Monterrey. Brandon, ¿cuál fue el diferencial para que tú tomaras la decisión de venir a México, para regresar a México? Digo, por ahí se escuchaba que incluso tenías ofertas en Europa. Pero, ¿qué fue lo que dijo voy a Rayados? Sí, para mí, desde que se acercó Rayados conmigo, yo sabía que el club era de los más grandes de México, es top, tiene todo para ser campeón y para mí era el perfecto paso siguiente para mi carrera. Llegar a un club así no es nada que lo toma, yo no lo tomo nada fácil así, yo sé que hay una huella grande en llenar y yo quiero hacer mi propia historia aquí también y meter goles. Gracias. Siguiente pregunta, Jesús Carvajal para Cancha del Norte y después Oscar Gallardo para YSPN. Gracias, buenas tardes para los tres. Jesús Carvajal del periódico El Norte, Brandon, bienvenido. La poca interacción que tuviste, tus inicios en México con Tijuana, pero lo que has vivido desde Estados Unidos viendo la Liga MX, ¿cómo te visualizas? ¿Qué opinas más bien del nivel de la Liga MX? Y sobre todo ahora que se enfrentaban en la Liga MX Cup. Y si no sé si Tato, Héctor, nos puede comentar lo difícil que haya sido o cómo estuvo la negociación para poder sacar un jugador del MLS y que llegara aquí a México. ¿Empiezo? Sí, yo conozco muy bien la Liga MX desde chiquito, desde joven, sé que es de los mejores del mundo para mí. El nivel de fútbol acá es increíble y la presión también y eso es exactamente lo que ocupo yo para seguir, crecer, para dar el próximo paso, a llegar al próximo nivel. Entonces, estoy muy listo para empezar otra vez a jugar aquí en México y enseñar lo que puedo traer al equipo. Sí, empiezo yo, si quieres, diciendo que afortunadamente la MLS es una liga muy organizada, ordenada y entonces las cosas son bastante claras en ese sentido, esa parte ayuda. Y también debo decir que la agencia que representa a Brandon igualmente es una agencia muy reconocida a nivel internacional y eso facilitó las cosas, pero no sé si quieres hablar algo más al respecto. Bueno, básicamente te diría que fue muy importante el que Brandon hiciera un esfuerzo en explicarle a su club que él quería venir a Monterrey porque con mucha certeza, te puedo decir que Cincinnati nos explicó que tuvo ofertas importantes en verano que rechazaron porque ellos querían pelear la Copa en la MLS. Entonces, no aceptaron una salida de Brandon en verano y tenían un compromiso con el jugador de que él quería salir eventualmente a un equipo en donde pudiera competir a un nivel internacional también. Entonces, fue de mucha ayuda que Brandon estuviera en una postura en querer venir y que Cincinnati le respetó la palabra que le haya dado para poder venir también. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor Tato. Brandon, bienvenido. Oscar Gallardo de ESPN. Bien, para Brandon, cuando llegas a Nuevo León, mencionas que Rayados es el club más grande de México. Ahora dices que es uno de los más grandes, supongo, ahora que estás en el estadio ya conociste el barrial, pero principalmente cuando llegas el fin de semana, ¿qué te hizo pensar que Monterrey puede ser el equipo más grande de México? Gracias. Pues desde que llegué, la afición ha estado ahí apoyándome, dándome la linda bienvenida. Y todos sabemos lo grande que es este club, los torneos que ha jugado, los trofeos que ha ganado, toda la historia que trae atrás. Entonces, es un equipo que busca estar siempre ganando campeonatos, siempre estar en los primeros lugares. Y para mí, llegar aquí y dar mi granito de arena para hacer historia, yo creo que es el lugar perfecto para llegar y también ayudar a ganar campeonatos. Tenemos un equipo muy fuerte y lo sé al 100% con confianza que lo vamos a hacer este año. Gracias. Siguiente pregunta, Samuel, para TV Azteca, por favor. Gracias, Sema. Buenas tardes a todos. Brandon, buenas tardes. Samuel Luis de TV Azteca preguntarte que hace unos momentos mencionabas que hay una huella muy grande por llenar, tú mismo lo dijiste. ¿Cómo lidias con esa parte? Y si me permites, otra pregunta. La MLS sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que viste en la Liga MX para tomar la decisión de venir acá? Sí, la decisión de venir para acá para mí fue fácil. O sea, se acerca a un equipo como Monterrey y tienes que hacer todo para poder venir y jugar para un equipo así. Cincinnati fue un gran paso para mí, me ayudó en el crecimiento como jugador, pero como he dicho, yo creo que este paso era el perfecto movimiento para mí para seguir creciendo y en un club así histórico que gana trofeos, juega torneos internacionales, es algo que no quería dejar la oportunidad pasar. Entonces, estando aquí estoy muy, muy feliz. Hay que llenar como lidias con eso, Brandon. Gracias. Sí, como dijiste, hay una huella grande en llenar y yo llego aquí a hacer mi propia historia, pero con la misma idea de también meter un montón de goles, ganar trofeos, levantar trofeos y nada más. Yo creo que si puedo ayudar al equipo a ganar en asistencias, en goles, lo que sea, eso es la única prioridad que tengo. Yo ahí le ayudo un poquito a Brandon, tal vez vale la pena dar contexto desde cómo lo vemos desde la directiva y el cuerpo técnico, en el sentido de que él no viene a sustituir a nadie. Brandon viene a sumarse a un plantel que tiene otros jugadores, incluso en la misma posición de Brandon, que tienen entre ellos, y según la decisión del cuerpo técnico, que da resultados. Y precisamente el cuerpo técnico decidirá quién juega, dónde juega y cómo jugamos. Entonces, yo creo que deberíamos alejarnos en pensar que la salida de alguien se sustituye con la llegada del otro. Hay otra gente en el plantel que también tiene trabajo, jerarquía y calidad para ayudar en este sentido. Gracias. Con esto finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Pasamos a la siguiente parte del protocolo. Invitamos a Brandon a ponerse de pie. Voy a dar un último dato que luego me regañan los de analítica deportiva si los pongo a trabajar y no utilizo los datos, que vale la pena decirlo. En los últimos cuatro años, Brandon, solamente se ha perdido 1% de los juegos por temas de lesión. Es un tema yo creo a considerar, porque es un jugador muy profesional, que se cuida muy bien y además que tiene una fortaleza física que le ayuda a tener estos datos que comparto con ustedes. Ahora sí, Brandon, vamos a entregarte tu camiseta. ¿Pueden mostrar el número también, por favor? De donde nace un grupo de a su nación, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos de luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, 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 tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias.